El Espíritu Santo Tengo que buscar la promesa de Dios Jesús, 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 Jesús Úsame, úsame, úsame Jesús, límpiame, límpiame Límpiame, Jesús Sálvame, sálvame, sálvame Jesús, líbrame, líbrame Líbrame, líbrame, Jesús Sanámen, sanámen, sanámen Jesús Tengo que buscar en el rostro de Dios Tengo que buscar el Espíritu Santo Tengo que buscar la promesa de Dios Tengo que buscar en el rostro de Dios Tengo que buscar el Espíritu Santo Tengo que buscar la promesa de Dios Jesús, 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 Jesús Úsame, úsame, úsame Úsame, úsame, Jesús Sálvame, úsame, úsame, úsame